RTW24 es información, deportes, actualidad y por supuesto también es música. Es por eso que hoy estamos en el concierto de Maluma, en el centro de convenciones de Guayaquil. Acompáñenme. Maluma se presentaba a las 9 de la noche, sin embargo eran las 5 de la tarde y los fanáticos ya empezaban a hacer filas para ver al colombiano cantar sus mejores éxitos. ¡Maluma Baby! La noche llegaba, las filas eran más largas y la emoción de los asistentes crecía a cada minuto. Un ambiente espectacular para ver a este cantante urbano. Las fanáticas y fanáticos de Maluma siguen llegando, las localidades están cada vez más llenas y el concierto está a punto de empezar. Ustedes lo van a disfrutar aquí por RTW24. Sin contrato, 4 babies, 20 pa' acá, felices los 4 y más éxitos deleitaron a centenares de fans que cantaron a todo pulmón. ¡Disfrútenlo! ¡Maluma Baby! ¡Maluma Baby! ¡Maluma Baby! ¡Maluma Baby! ¡Maluma Baby! ¡Maluma Baby! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, parceiros. ¡Gracias! Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta esta noche. Que tengo muchas ganas. A veces una respuesta. ¿Dónde están las señoritas solteras? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! Para RTW24, Luis Alfredo Zúñiga